¿Cómo están, amables televidentes? Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo estuvieron su fin de semana? Unos intentando relajarse para empezar el día lunes con fuerza, con energía. Mientras que otros, pues están realmente indignados, están realmente desesperados porque ya no saben a quién acudir. El día de hoy a las 3 de la mañana nos han llegado videos de una discoteca o un establecimiento que atiende hasta altas horas de la noche, las primeras horas de la madrugada y son los vecinos que todavía viven en esta calle, Colón, todavía están haciendo una vida familiar y esta bulla no les permite. Nos han enviado estos videos y vamos a ir a la municipalidad provincial a qué área le corresponde fiscalizar la hora de atención de estos establecimientos nocturnos, el demasiado volumen, los decibeles, a quién le compete controlar este tipo de bulla, como le llaman los vecinos, que están desesperados. El día viernes llamaban porque desde las 3 de la mañana estaban rompiendo una pared. Ahora ya no es la pared, ahora es el mismo sonido, la música de estos tiempos que para los jóvenes es espectacular, pero para los que peinamos canas no le encontramos sentido. Así que vamos a darles a conocer que estos establecimientos tienen que cumplir normas. Es más, la vecina de la calle Colón ha manifestado que el propietario de este establecimiento ha dicho sí, voy a poner material acústico para que no salga la bulla, pero hasta el día de hoy, nanay, nanay. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a escuchar su propia queja de la vecina. A esta hora, bueno, vamos a darle un tiempito que se descarguen nuestros videos del celular porque es indignante, es indignante que los propios vecinos tengan que permanecer despiertos en lugar de reparar las energías perdidas en el día por culpa de terceros. Este propietario debería pedir disculpas a los vecinos e invertir, alguien le dice que no tenga negocio, e invertir en los materiales que se colocan en las paredes para que el sonido no salga de forma muy estridente hacia la calle. Tenemos ya los videos, ¿verdad Jordán? Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a escuchar. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a escuchar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuatro paredes de su vivienda intentando descansar, sin embargo esta bulla no se lo permite. Lo que haga dentro de su casa es legal, es ético, es en cierta forma entendible. Que a esa hora, tres de la mañana, miren ustedes cómo es que están con las puertas abiertas, las luces, el sonido. Cuando los jóvenes entran y salen, ¿no? Entran y salen. Está bien darle permiso a los hijos hasta una hora prudente, hasta una hora en la que puedan ellos también descansar. Porque estar en una fiesta también matas el cuerpo. La trasnochada también ayuda a que nuestras neuronas estén débiles, ¿no? Y tiendan pues a tener un cansancio extraordinario. Vamos a escuchar a Jordan Zapuya, con la que los vecinos están quejándose por esta estación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos nosotros en el transcurrir de las horas, porque todavía no llegan los funcionarios a esta hora de la mañana. Las ocho y media esperemos que en fiscalización ya estén los funcionarios para poder pedir explicaciones de cuál es el horario que le han permitido, que les es permitido a todo establecimiento, a todo establecimiento de diversión, tener un horario de atención. Así que vamos a seguir esta notas. Así que vamos a seguir esta nota porque no es un solo día. Nos han enviado videos el día sábado, se han quejado por teléfono. Aquí han hecho la denuncia pública el día viernes, estamos viernes, sábado, domingo, y estas familias no pueden tener un sueño reparador para poder estar durante el día con energía. Y por eso creemos justo su pedido, su denuncia pública y estaremos con el jefe de serenazgo, el jefe de fiscalización y el propio gerente municipal para saber cuál es la línea de mando que tiene que fiscalizar la atención y el nivel de decibeles en un establecimiento público. Existirá todavía, estará operativo la maquinita que controla o que fiscaliza o que te dice cuál es tu decibel que estás usando, porque eso también se debe usar en los vehículos. Hay vehículos que transitan por las vías con publicidad, nadie les dice que no lo haga, pero háganlo con un volumen bastante considerado, porque ustedes pasan, el peatón es el que sufre el fuerte sonido, los tímpanos se revientan y los nervios también se alteran. No es cuestión de risa, no es cuestión de decir quejosa, que no se ha divertido, la vaca no se acuerda cuando era ternera, etcétera, etcétera. Eso no justifica que los propietarios de un establecimiento no controlen el volumen o que una empresa que contrata los servicios de un perifoneo no le pida que realice un perifoneo adecuado, ¿no es cierto? Un perifoneo sin perturbar la tranquilidad y los nervios de la población, ¿no? Y a veces en luz roja tiene que estacionar su vehículo y para qué les cuento, es un sonido encerdosedor y los tímpanos son los que sufren. Vamos a cambiar de tema, Jordan, nos vamos ahora a un aniego de grandes proporciones que desde horas de la noche está perjudicando el asfalto de la primera cuadra de la urbanización, los cipreses. Y los vecinos se han visto en la obligación de poder colocar ladrillos, traer arena para encauzar el agua directo a dos buzones. Vamos a escuchar nuestro reportaje que hicimos muy temprano. Esta agua está teniendo un desfogue en la tapa de un buzón que los propios vecinos han abierto para que este agua no siga corriendo hasta la calle o la avenida Baltasar la Rosa. Estamos nosotros en la manzana F, donde podemos observar que todavía existen restos de agua en esta vía. Hay un caos, hay un caudal que finalmente está siendo desfogado aquí en este buzón de desagüe que está prácticamente lleno. Vamos a acercarnos un poco más para ver por debajo de la tapa como es que está casi al borde, solo unos 20 centímetros, exagerando 30 para que llegue hacia la pista. Este agua que no sabemos aún hasta este momento cuál es el inicio sigue llegando. La población ha estado colocando harina, ladrillos para conducir el cauce de este agua que sigue cayendo hacia ese buzón que ya está abierto y está llenándose de este agua. Lo peligroso es que existen residuos que pueden atorar el desagüe, tales como botellas, recipientes de plásticos, tapas, tapas descartables, cajas, bolsas de plástico conteniendo también residuos sólidos y esto está siendo arrastrado por el cauce del agua. Vamos a seguir caminando ya por otra manzana. Aquí en los cipreses la población no sólo ha abierto un buzón de desagüe. Estamos escuchando cómo otro de los buzones está abierto a esta hora de la mañana. Parece que este agua es del canal de riego, del canal de riego, porque hemos encontrado ya el inicio de este problema. ¿Cómo está? Buenos días. Este aniego es del canal de río. Este aniego es del riego, ¿no es cierto? Este es de la sequía. ¿Han tenido ustedes que abrir el buzón aquí para que entre el agua? ¿Usted cuando ha llegado aquí ya ha estado el aniego? ¿Desde qué hora está usted aquí? Una hora ya el... Y el aniego continúa, ¿no es cierto? Es de agua de riego. Se ha desbordado. Entonces un llamado a la junta de regantes, a la junta de regantes. Mucha agua. O debe estar sucio algún lugar que ha desbordado. No está pasando de forma normal el agua de riego. El canal de riego. Estamos aquí en el... Para quienes se ubican en uno de los locales del colegio Los Cubanitos. Muy cerca también al centro de recreación de Los Cipreses. Estamos logrando bastante el aniego. El aniego de grandes proporciones que finalmente se está controlando por aperturar los buzones de desagüe ubicados aquí en la manzana E y la manzana F de Los Cipreses. Por ello es que se hace urgentemente el llamado a la junta de regantes que corresponda. Siempre hay esa desidia de saber a quién se le atañe esta responsabilidad del desborde de los canales de riego. Agua que es utilizada para los sembríos que todavía existen en esta parte de Huacho. Así que continúa y este cauce, miren ustedes, por ello es que hacemos el llamado a la junta de regantes o a quien corresponda porque este tipo de objetos, este tipo de cajas están ingresando al buzón de desagüe. Y esto suele atorar y los más perjudicados, por supuesto, son los vecinos de Los Cipreses. El caudal es bastante fuerte. En un primer buzón de la manzana E se detiene, pero eso no es un causal para que continúe. Mire, estamos en el segundo buzón de la manzana F y continúa llegando este agua al buzón. Así que mucho cuidado a quienes están o van a transitar por estas calles de Los Cipreses, tomar sus precauciones. Estamos en la manzana F, colindante con la manzana E, que hay un aniego de grandes proporciones y los vecinos han colocado una especie de jivas para que el agua no ingrese a otras calles, como ya había estado yendo hacia otras principales calles y entre directo al buzón. Desde aquí el llamado entonces a la Junta de Regantes que corresponda para que realice el mantenimiento en el canal de riego, que está colindante con la urbanización Los Cipreses. Poder informativo con manifiestas a esta hora, comunicando este aniego de grandes proporciones. El llamado para la Junta de Regantes. El problema es que Comisión de Regantes va a asumir la responsabilidad. Ustedes saben que el asfaltado, cuando se moja, definitivamente va perdiendo la consistencia y se malogra más rápido que si se mantuviera seco. Este canal de riego, que aún es utilizado por cuatro o cinco personas que tienen sembrío en esta zona, deberían encauzarlo o hacerle mantenimiento más seguido, porque ya no hay más fluidez de uso del agua de riego. Por ello es que deben preocuparse un poco más los agricultores, la Comisión de Regantes y la Junta de Regantes, la Junta de Usuarios de Regantes, que es la que congrega a todas las comisiones de la provincia de Guaura. Ahora, señores, no podemos perjudicar de esta forma a la pista, que es una obra que le pertenece a toda la población. Y gracias a Dios que se ha realizado o ha ocurrido este desastre en tiempo de verano y en tiempo de vacaciones, porque en otras ocasiones ha habido también desborde en tiempo de colegio y son los más pequeñitos, porque esta es la edad de oro de los cubanos, los más pequeñitos los que se ven perjudicados, porque necesariamente tienen que llegar los vehículos hasta la puerta o cerca del colegio y no miden la fuerza, la velocidad y el agua sale mojando a los más pequeños y a las mamás o al adulto que lo llevan. Vamos a ser más cuidadosos en este tema. Hay que darle mantenimiento una vez al mes. Nadie le dice que todos los días, pero por lo menos una vez al mes, realicen el limpiado de los canales de riego para que no existan los desbordes. Ojalá haya respuestas. Vamos a hacer la consulta a la Junta de Usuarios para saber a quién le compete hacer este trabajo en beneficio de los agricultores. Nos vamos a la pausa de Canal 36. Al retornar estaremos con un problema que es bastante álgido. Un socio ha hecho la denuncia correspondiente desde el año 2018. La Fiscalía, que no es especializada y tampoco lo ha derivado a la Ciudad de Lima, prácticamente ha archivado este caso. Y los que hicieron préstamos a nombre de socios fallecidos, se estarán dando la gran vida, según el propio denunciante. Vamos a la pausa y retornamos con ese tema. Problemas con la próstata. No puedes comenzar a orinar. Te salen gotas con esfuerzo. Te levantas varias veces en la noche sin resultados. Tu orina esturbia. ¡Atención! ¡Urgente! Solo por aniversario. Pague uno y lleve cuatro tratamientos. ¡A tan solo 149 soles con 90! ¡Aprovecha esta locura! Porque Bioprost es preventivo, desintoxicante, anticancerígeno, depurativo, desinflamante y antibacteriano. Todo lo que el hombre necesita en una sola tableta de Bioprost, el original. ¡Tenga mucho cuidado con las imitaciones y falsificaciones! ¡Exija Bioprost en su nueva presentación! Revise la base del frasco y busque en alto relieve el original. Y la tapa en bajo relieve Bioprost. Y en las tabletas cifresas Bioprost. Llame y haga sus consultas de Bioprost, el original. Por el camino de la excelencia educativa, con innovación en la enseñanza y el aprendizaje. Institución educativa privada, Eusebio Arronis School. Brinda una formación integral con valores. Bajo el carisma y liderazgo de nuestro guía, misionero claretiano, Padre Arronis. En sus niveles de inicial, primaria y secundaria. Docentes especialistas por nivel. Veinte alumnos por aula. Área de psicología. Moderna y amplia infraestructura educativa. Tópico de enfermería. Escuela de padres. Talleres de arte. Música. Deporte y creatividad. Moderna y equipada sala de cómputo. Ambientes de recreación. Con protección solar. Sede campestre. Con exclusivo complejo deportivo. Institución educativa privada, Eusebio Arronis School. Visítanos en Avenida More, 331 Guacho. Informes al 905-44-4342. Matrículas abiertas 2024. Vacantes limitadas. Abimar Gas. Abimar Gas es un distribuidor autorizado de Lima Gas y ofrece balones de calidad de 10, 15 y 45 kilos. Entregado por un personal altamente capacitado para garantizar la seguridad de su hogar o establecimiento. Además, somos un centro autorizado para el canje de vales FICE. Así que ya sabe vecino, adquiera su Lima Gas en Abimar Gas, llamando al 928-244-595. Y no se olvide de reclamar seguridad, calidad, garantía y peso exacto. Lima Gas, una decisión de peso. Soy el balón con el peso exacto, el balón que te curará. Ozono Cuba ya está en Guacho y te ofrecemos la verdadera terapia contra el dolor. El ozono logra un gran alivio contra la artrosis, hernia discal, gota, secuela del COVID, tendinitis, psoriasis, sacrolombalgia, estrés, pie diabético, várices, artritis reumatoidea, acné y muchas enfermedades más. Dile adiós al dolor con Ozono Cuba. Te esperamos en Calle La Marina, 115, frente a la Clínica San Pedro. Informes al 931-231-996 o al 926-075-517. Ponte en manos de especialistas, médicos cubanos con mucha experiencia en terapias contra el dolor. Relájate, renuévate y alcanza tu bienestar en Sauna y Masajes Vital. Ofrecemos sauna, baño turco, masajes y duchas refrescantes. Elimina el estrés. Nuestras cámaras con su calor y vapor caliente te desintoxicarán y aliviarán. Recobra energía. Mejora el sistema nervioso. Consigue un estado mental en paz. Con los masajes relajantes y descontracturantes. Sauna y Masajes Vital. Promovemos salud y bienestar. Nuestros servicios son para toda la familia. Contamos con paquetes promocionales. Atendemos todos los días, previa reservación, al 939-332280. Saunas y Masajes Vital. Avenida Grau, 243 a media cuadra de la oficina de Renier Cugacho. Te invitamos a conocernos y disfrutar de nuestros sabores auténticos y tradicionales. Somos cevichería, el clásico del mar. Y trabajamos con los mejores ingredientes, fresquitos y selectos. Contamos con una amplia variedad de platos marinos y la verdadera sazón de la comida criolla. Para deleitarse junto a la familia y amigos. Visítanos en nuestros dos locales. En Huacho, calle El Inca, entre el Poder Judicial y el Malecón Roca. Y en Guaura, calle Los Sauces 101, al costado del Estadio Municipal. Somos cevichería, el clásico del mar. El verdadero sabor del norte, chico. El siguiente tema es un tema para ponernos a reflexionar. Es un tema para que los cesantes y jubilados del sector de educación tengan la voz de alerta y tengan la precaución de continuar hasta dar con el responsable de esos préstamos que han realizado con el aval de la APSIGEP al Banco Continental. Y que ahora, tras no ser cancelados estos préstamos, están en riesgo de perder el local que ahora los alberga. local que consiguieron con mucho esfuerzo, en un lugar céntrico, en un lugar amplio para los profesores que ya peinan canas y se dedican a hacer labor social. Quien hace la denuncia en esta institución es un profesor que encontró serias irregularidades en dos gestiones, en el año 2016 y en el año 2017, hizo y realizó la denuncia en el año 2018. Desde aquel año, la Fiscalía recepcionó su denuncia y con el transcurrir de los años, lo ha archivado porque no logra tener mayores indicios de lavado de activos. No hay Fiscalía de esa especialidad. Lo que debió hacer el fiscal que recibió la denuncia es trasladar o dar traslado esta denuncia a la Ciudad de Lima, a la Fiscalía de Lavado de Activos. ¿Qué es lo que significa o cuál es el problema? Resulta que hay directivos de esos años en los que han hecho préstamos a nombres de personas fallecidas y como fallecidas ya no han pagado ese préstamo y ahora el banco con el transcurrir de los años ha acumulado intereses, mora, capitalización de los préstamos y la suma es exorbitante. No solamente para los familiares de estos fallecidos debería llamarse la atención, sino para los mismos socios porque esto generaría que estuvieran embargando o que posiblemente embarguen. su único bien que tiene es su local, infraestructura y terreno. Vamos a escucharlo brevemente. Lo que la indignación le hace llevar a hacer la denuncia pública. Exigir a estas personas que han sido afectadas, pues que se haga una denuncia ya formal de ellos. Están haciendo, están haciendo, están haciendo, están haciendo, ya, ahora, ahora. ¿Cuál es el segundo paso que se llega? ¿Cuál es el segundo paso que se llega? Que el fiscal, en vez de defender a los socios, defiende a los malos funcionarios que hemos tenido. Prácticamente usted estaría denunciando que ellos estarían encubriendo todo este desfalco que ha habido. No, no está encubriendo. Es, acá está su firma. Está severando, entonces. O sea, acá está la firma. Físicamente. Por supuesto, tenemos que... Funcionalmente, pero efectivamente no, 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 no llegaron a los socios esos préstamos. No hay que llegar. Pero sí salió, se cumplió con el sucedimiento. Que ha informado ese nombre con esta ley del paseo, pues. No, por eso le decimos. Acá, las nuevas directivas estarían encubriendo entonces todos estos hechos. Estaría encubriendo. Bueno, listo. Entonces, se pide entonces ya al Ministerio Público que tome acciones correspondientes. contra esta denuncia que el día de hoy hace el señor Víctor Flores García sobre el desfalco que ha habido con préstamo, inclusive de personas fallecidas acá está la prueba, mírame ¿qué dice acá Víctor Manuel Flores García? mírame todo esto es para llegar todo esto es para llegar Víctor Manuel Flores García acá ¿qué dice? falsifican mi firma falsifican mi firma y no lo ponen el 4.200 porque ya no podía sacar mira el vacío, ¿cómo llenaban? don Víctor, entonces ya para terminar justo esto, ¿qué le pediría a la autoridad competente a los socios que han sido afectados y a esta nueva directiva pues que hay en la Casa del Maestro? señores, colegas ex-colegas maestros, culminados por la Casa del Maestro el que no hagan ha sido perjudicado por el Consejo de Vigilancia y yo tenía que cumplir con mi deber para hacer las investigaciones respectivas el porqué había un desfalto económico cerca de 2 millones por lo menos 2 millones de dólares y que nos dejaron de vacío económico y que no había un solo para hacer préstamos a los socios desde aquí porque ya no se hace préstamos a los socios ahora están haciendo riesgos para poder sustituir para poder pagar a sus trabajadores a ese extremo se hemos llegado esto está en la justicia está en manos del fiscal William Miranda para basalar que este señor está coludido seguramente con los ex-electivos ¿por qué? porque demuestra que no hace 5 años no hace una investigación absolutamente en nada yo le he presentado toda la relación inclusive el parón de los préstamos que este es el número 4 este es el número 4 parte es el número 5 del gobierno del señor Toledo espero que el señor el nuevo fiscal superior que hay en Lima a Huacho se llama que está recordando al fiscal Tolosa que toma las riendas para que haya disciplina el ministerio público el pueblo espera los maestros está esperando ¿cómo es posible que esos dos periodos se desaparecen de la plaza? pero ya a ustedes lo he demostrado lo he demostrado las pruebas objetivos acá no ha dicho sería estaría acá están las pruebas fue así ya por esa razón lo pido que ese señor esté estacionado retirado de ahí porque en un mes debía hacer las investigaciones respetidas porque tiene todas las pruebas todas las pruebas lamentablemente ese señor no tiene conciencia de sus profesores de la tercera edad prácticamente ya les mandaban pagar tres a la casa de los maestros hasta me da ganas un grano por eso tranquilo los maestros que están queridos para hacer ese local de repente se lo pueden vender ese local señor ¿cuánto tiempo fue andado ya en la casa? tiene más de 45 años más entonces por esa razón ¿cómo es posible señor que el maestro de esa naturaleza puede existir para hacer ese espalda? no es posible mi querido periodista ustedes son investigadores ustedes son los comunicadores de ir a ver bueno señor fiscal ¿cómo es esto? ¿cómo es esto? hay esto hay esto hay esto ustedes son los comunicadores de ir al lugar de los hechos ¿cómo se encuentra eso? ayúdanos para ayúdanos a los maestros jubilados ayúdanos a los maestros jubilados por favor los pido necesariamente ustedes son los llamados porque ustedes son investigadores de ustedes son investigadores y dan la razón al pueblo muchas gracias a los maestros esperemos que el poder judicial no el ministerio público porque ni siquiera se ha formulado la demanda y el ministerio público lo ha archivado o sea que responde la directiva actual porque según el denunciante el señor Víctor Romero no no han tomado interés en esta denuncia y él está prácticamente solo en su lucha ojalá no se pierda ese local y sea demasiado tarde la reacción de los directivos actuales y de los socios en sí porque son ellos los que van a salir perjudicados finalmente vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora con las declaraciones de Katherine Sheffer quien ha estado presente en el izamiento del pabellón nacional la bandera de Guacho y de la región Lima el día de ayer tras anunciarse su victoria en las últimas elecciones del club tenis Guacho estas serán sus primeras actividades con Katherine Sheffer la presidenta electa del club tenis hoy participando en el izamiento del pabellón en este nuevo aniversario del club tenis como está bienvenida si amigos de Guacho y amigos del club tenis Guacho acá participando pues del izamiento que es un acto protocolar solemne que siempre se suele hacer se caracteriza el club por participar aquí en los actos cívicos así que ya como presidenta electa como presidenta directiva hemos participado de este acto ¿cuándo es la juramentación? el primero de febrero ¿cuáles son las primeras acciones como directiva? bueno como lo hemos dicho nosotros estamos tomando posiciones del acto del consejo directivo el día primero lo primero que vamos a hacer es sentarnos a ver la situación económica del club para recién ahí ver que primeros pasos vamos a tomar evidentemente nosotros ya estamos trabajando y ahorita también tenemos una reunión de trabajo porque ya estamos recibiendo todo lo que es la parte económica y la secretaría general el balance económico de la sí que es lo más delicado lo más complejo lo más digamos uno de los puntos más importantes y para eso nos estamos ayudando para evidentemente también lo primero que vamos a hacer es convocar a una asamblea para el tema de la incorporación de la intangibilidad en el estatuto que quedó pendiente en el mes pasado hay promociones para el ingreso de nuevos socios todavía no lo hemos visto nani evidentemente es una prioridad del club atraer a más socios porque eso nos engrandece y nos permite crecer pero ahorita no lo hemos visto yo tengo en duda que hubo una promoción en el mes de diciembre en el cual han ingresado 30 nuevos asociados ¿van a seguir con esta misma directiva? como les decía nosotros estamos siendo muy responsables nosotros queremos ver qué es lo que ofrece el club y si estamos en posibilidades de seguir creciendo a pasos agigantados como por ejemplo 30 asociados en un solo mes es bastante nosotros queremos ser muy responsables no podemos seguir por captar fondos dinerarios hacer promociones cuando las instalaciones te recomiendo digo yo porque todavía no hemos hecho ese estudio concienzudo de que las instalaciones se den abasto para el ingreso de las personas muchas gracias 31 juramenta ya la nueva directiva con Katherine Sheffer como presidente el resto de sus directivos entrarán a entrar en funciones el primero de febrero cambiamos de tema y nos vamos ahora con el gerente municipal en el distrito de Sayán están por inaugurar y entregar obras en el sector educación además de contabilizar las obras de prevención que han realizado el año pasado en los tres últimos meses tras el anuncio de un fenómeno del niño que gracias a Dios no se está dando o por lo menos las lluvias son normales no hay ni siquiera durabilidad o una lluvia prolongada se están dentro de lo normal de acuerdo a la estación y al lugar Alto Andín entonces el gerente municipal Máximo Garmin ha manifestado que continuarán también recuperando áreas verdes vamos a escuchar buenos días a todos nuestros seguidores de Poder Informativo con la manifiesta nos encontramos en el distrito de Sayán con el gerente Máximo Carmin para que nos dé en este mes un balance sintético de lo que ha sido la gestión 2023 en lo que va de la gestión en este periodo ¿cómo está? buenos días gerente buenos días también a todos los que nos ven a través de las redes sociales bueno sí hemos cerrado un año 2023 a nuestro punto de vista positivo pero también creo que con la sensación de que podría haber sido mucho mejor pero sabemos nosotros que toda la gestión es un año difícil porque es un año de sentamiento sobre todo porque se heredan muchos proyectos de la gestión anterior que hay que dar continuidad y a este año 2024 2025 debe ser el año donde florezca nuestra gestión en este caso en la mano del alcalde Jesús Torres y los regidores y bueno el año que ha pasado a nivel de ejecución hemos superado el 80% me reitero creo que ha podido ser mejor hay unos temas que no nos ha permitido pero este año el objetivo va a ser que nosotros podamos superar el 95% en ejecución para eso nos estamos preparando y también estamos viendo que eso que se ve a nivel de cifras también se puede ver a nivel de la población que la población sienta que se está trabajando el año pasado se han iniciado algunos proyectos que están en ejecución en el caso del colegio de Ipibuinsa en el caso del colegio de Divino Niño Jesús en Andahuasi que es un colegio emblemático sobre todo en el tema de que es un colegio para personas con habilidades diferentes para niños con habilidades diferentes lo mismo que superan los 3 millones cada uno y que se van a hacer entrega ya antes de que se inicien las clases los niños ya deben empezar sus clases en estas dos instalaciones estos proyectos fueron digamos financiados por reconstrucción con cambios si bien la gestión anterior también trabajó los expedientes pero al ingreso nosotros como gestión del local de Jesús Torres encontramos muchas observaciones a estos proyectos hechas por Contraloría y prácticamente hemos tenido que elaborar nuevos expedientes y eso nos ha demorado la ejecución porque estos ya debían haber terminado a diciembre de igual manera se han hecho otros proyectos aquí por ejemplo la escalera aquí en Portachuelo que está frente a nuestro palacio municipal pequeña pero de mucho significado también para la población en Topaya el tema de electrificación que vemos está inaugurando en la próxima semana y se ha concluido totalmente y vamos a ponerlo ya a prueba estamos esperando que Inelza así lo haga de igual manera a nivel de servicios públicos por ejemplo se han recuperado muchos espacios verdes en el caso la losa de Casa Vieja que está en Río Chico caso de la losa en Santa Elvira que está en el valle en Sayán la losa del mercado en 800 en Jesús de Nazaré que está en Santa Rosa y algunos parques como el parque de Ciudad Alegría que está también aquí en Buenos Aires como ven estos trabajos son descentralizados la gestión de la alcaldía de Jesús Flores está enfocada a hacer también una gestión equitativa en todos los centros poblados y otros espacios que se han recuperado por ejemplo son la piscina municipal que muchos años estuvo abandonada y que en estos momentos nos está sirviendo para eventos como las grandes competencias que se hacen a nivel regional que han venido aquí del IPD que están en vacaciones sutiles y también a la población a tranquilidad porque hace unos días salió un reporte de que no es una piscina saludable pero sabemos nosotros que cada semana se hace esta evaluación y si es cierto hay que reconocer que todos los ítems son dos ítems que se evalúan semanalmente hay uno que es un libro de registro que no hemos cumplido no se ha actualizado ese libro que ya se ha subsanado y que el martes salió un nuevo reporte donde ya se cumpla con este requisito y el otro es que miren el nivel de cloro debe ser 0.5 y en el caso del reporte está en 0.4 pero eso ya se ha subsanado y en esta semana debe salir positivo y continuamos nosotros igual con las vacaciones sutiles el otro espacio que se ha recuperado es nuestro estadio municipal en el cual pues se ha llevado también eventos muy importantes eventos son de la federación por ejemplo la SUB 17 SUB 13 SUB 15 que la final regional ha sido aquí igual que también el tema de los menores menores de 12 años que también la final fue aquí y que ha permitido pues que nuestros jóvenes perdón que la población que nuestros emprendedores puedan tener mejores ingresos porque viene buena cantidad de gente de todas las provincias a practicar el deporte aquí pero lo importante también es que estos espacios deportivos nos permiten pues que la juventud pueda utilizar adecuadamente sus espacios o su tiempo de igual manera a nivel de desarrollo social turismo se han hecho varias ferias que antes no se hacían también para permitir que la población los turistas de fuera de Huacho o de Imosayán o de la capital puedan venir y puedan dejar también aquí economía que pueda beneficiar al monotaxista al transportista que viene de Huacho al que anima al hotelero al que vende a los restaurantes entonces se ha dinamizado la economía de esta manera y este año pensamos para parecer y hemos hecho una evaluación para mejorarla y el primer evento va a ser nuestro aniversario que es el día 12 de igual manera también a nivel de desarrollo social se ha hecho un trabajo muy importante a través de la demuna se ha implementado la demuna en tu escuela que ya se trabaja en muchos lugares pero nuestro psicólogo nuestra psicóloga nuestro abogado nuestra trabajadora social ha ido a los colegios a hacer talleres con los niños con los adolescentes con los padres con los docentes la idea es que no solamente se vean como en algún caso de repente violencia de maltrato de bullying o de consumo de sustancias o de embarazo sino que se prevenga que esto aparezca si yo tengo chicos por ejemplo que son están siendo víctimas de bullying lo que yo intento es ir a los colegios a hacer talleres con ellos para que ellos desarrollen habilidades para que puedan defenderse para que puedan respetar sus derechos entonces se ha hecho trabajo a nivel de todos los colegios en nuestro distrito en el reporte de ellos también y este año vamos a seguir trabajando también con ellos y con sus padres de igual manera también se ha hecho se ha cumplido la meta del SIGO municipal en Sayán que ha permitido que nuestra municipalidad sea reconocida saben que esto significa que se está dando un buen servicio a la población un servicio equitativo inclusivo donde se ha trabajado algunos temas como por ejemplo los saberes productivos con los adultos mayores se ha trabajado el empadronamiento a las personas que tienen SIGO que se está venciendo el padrón nominal se ha trabajado el tema de la TN que es dar un buen servicio también a Fabi el tema de agua potable etcétera etcétera la provincia ha sido una de las gestiones entre comillas más estable por el tema de los gerentes y que genera la estabilidad porque cambiar un gerente ser un gerente municipal un gerente de línea o un subgerente significa también retrasarse en las gestiones entonces eso es creo producto también de la confianza que nos da nuestro alcalde pero también digamos nuestros regidores ¿no? siempre estamos tratando de que esta gestión también trabaje de la mano con los regidores y ese trabajo en equipo también lo venimos practicando dentro de nuestra gestión municipal creo que errores los hay hay muchos errores seguramente pero que para este año tenemos que ir mejorando hemos recompuesto el equipo administrativo hay cosas que se tienen que mejorar en algunas gerencias subgerencias lo estamos haciendo en conexión con alcaldes nueve regidores también que fiscalizan y pensamos que este año debemos correr desde un inicio de repente nuestra objetiva es llegar 31 de marzo llegar al 40% en ejecución ¿no? y a diciembre ya les he mencionado un 95% ¿no? entonces es lo que se está planteando y sobre todo algo muy importante ¿no? yo les decía a algunos pobladores si bien yo he estado como autoría en otro distrito son muchos años que yo vivo ensayando y aquí me encuentro con la población que me dice esto se está haciendo bien pero esto también tenemos que mejorar y creo que es una garantía también que buscamos para que las cosas se hagan bien que se hagan las adquisiciones y las compras si no sean estas sobrevaloradas ¿no? porque a diferencia de repente de otros funcionarios que de repente pueden venir y en un momento se pueden retirar de aquí ¿no? y ir a otro lado y bueno nunca más lo vamos a ver creo que nosotros queremos que los pobladores que estamos aquí también que las cosas se hagan bien que sean transparentes y que también esos resultados se vean en el campo en la población ¿en el tema de actividades preventivas por el fenómeno del niño las inclemencias del clima ¿se está haciendo algo gerente? bueno yo creo que el pastel en la cereza fue el año pasado para nosotros el tema de las emergencias ¿no? somos uno de los distritos más golpeados de repente a nivel nacional y más golpeados a nivel de la provincia por el fenómeno Yaku y eso también nos ha hecho a nosotros reconfigurar ciertas cosas de repente el avance en la ejecución durante dos o tres meses se detuvo por estar atendiendo con todo nuestro personal y también ha permitido que nosotros hagamos gestiones ante la provincia y ante la región ¿no? a nivel provincial nos han apoyado para poder descolmatar y limpiar la quebrada de Chambara en el tramo de Mancocapac ¿no? de Chambara a nivel regional nuestro alcalde aquí con otros funcionarios hizo el reporte correspondiente de cerca de 30 quebradas que realmente con las lluvias se activaron y alrededor de 10 o 11 de ellas han sido consideradas para su limpieza y desplomatación ¿no? por ladral en este caso el gobierno regional ¿no? y financiado por el gobierno central esas quebradas recuerdo el presidente Taquir Río Chico ¿no? está Pueblo Nuevo está La Mina ¿no? está Casa Vieja que hay dos intervenciones está Puscao A Puscao B en Quintay el mismo Quintay está también Pedregal que es entre los montones entonces y aquí Catalino que era la zona más afectada en la parte alta pero también hay unas observaciones que se tienen que subsanar y que hemos estado conversando con los ingenieros de ladrar y los monitores el caso por ejemplo en Quintay ¿no? que hay un tramo que falta todavía culminar el caso aquí en Catalino que si bien hay un trabajo que se ha hecho la Fiscalía mismo ha venido a verificar con nuestro ingeniería de Defensa Civil y ese informe se ha hecho llegar a ladrar también para que se pueda digamos mejorar cierta parte del trabajo y de igual manera también aquí en Río Chico ¿no? ahí en otros tramos que se pidió y que me comenten el ingeniero que ya se ha subsanado ¿no? y también está no me olvidaba del trabajo que se ha hecho en Iguanco allá en Santa Rosa ¿no? una de las quebradas más grandes donde también se les pidió que limpien la parte del abalcado y los montículos de arena que habían dejado en el cauce del río que quedó pendiente por trabajo entonces eso es lo que se ha hecho ante la región y a nivel de la municipalidad con la transferencia de 10.000 soles que nos hicieron gran parte de ellos se ha utilizado prácticamente el 60% en la limpieza de la plantación de la parte a la que va de Chambara específicamente del cementerio hasta el pueblo ¿no? y la otra parte para la reparación y mantenimiento de nuestro cargador frontal que lo tenemos ya prácticamente listo para una emergencia ¿no? igual que la carretera estaba ahora entonces eso es lo que se ha hecho y hay un pendiente todavía de las demás quebradas que supuestamente el gobierno central y el ANA iban a transferir al gobierno regional o de repente a la municipalidad para que se pueda desformatar y todavía no se ha hecho está Santa Elvira está Cañas ¿no? y otras partes de aquí de Río de Chico aquí mismo de Sallán ¿no? aquí de Pedregal esperemos pues que en los siguientes meses nos puedan apoyar para que esta limpieza de la confrontación se vea a cabo porque no sabemos ahora si este año nos va a golpear ya o el siguiente año va a hacerlo pero tenemos que estar preparados ¿no? y finalizando ello también se ha hecho una compra restricciones de víveres ¿no? de alimentos no perecibles de agua calaminas herramientas bombas de succión y otras cosas más que nos van a servir también para si hay una emergencia atendemos a la población hoyas y todo ello ¿no? con hoyas comunes para poder tenerlo en su debido momento otro tema otro de los temas que es bastante preocupante es el tema de la seguridad ¿cómo vienen trabajando este tema? ¿cómo se ha preparado a los que forman parte de las juntas de juntas vecinales el tema de sirenaje también? bueno si ustedes saben que hay una realidad aquí en Sallán que es Santa Rosa y Sallán el índice delincuencial pues este o delictivo como lo llaman es mayor en Santa Rosa ya lo sabemos temas de saliato temas de extorsión y todo lo demás es superior a lo que es aquí en Sallán aquí de repente por la situación que hay una zona de ingreso nada más creo que es mucho más tranquilo y si se ha aumentado por ejemplo aquí la cantidad de serenos que dan servicio se ha apoyado por ejemplo la DINRAP que es una unidad de la DINOES de operaciones rápidas que está en la Merced con el mantenimiento de la reparación de una camioneta que hace días se le ha vuelto a entregar ya prácticamente en buenas condiciones y por supuesto se ha fortalecido también la junta de vecinales a través del tráfico ordenado de aquí de seguridad ciudadana con la gemisaría de aquí de Sallán y Santa Rosa se le ha dotado de uniformes igual tanto a nuestro personal de serenazgo en este caso también a la junta de vecinales incluso se han hecho ya presalvisiones de chalecos antibalas para nuestro personal de serenazgo porque en realidad mira si en algún momento hasta un efectivo policial no haya herido tenemos que proteger también la vida de nuestros especialistas y para este año se tiene programado también el trabajo coordinado con la Montería Provincial para la instalación de cámaras en lugares digamos estratégicos como los 800 como es allá en el ahorcado donde generalmente hay mayor índice de saldos y también aquí en Sallán en Santa Rosa entonces eso se va a trabajar para este año y se está capacitando de nuestro personal serenazgo de forma continua para que puedan obtener las herramientas para las herramientas y eso así básicamente muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.